No me sorprende que ni el intendente actual ni Damián Bernardi se hagan presentes porque están demostrando con estas actitudes una escasa vocación democrática. Yo creo que son dos modelos similares, autoritarios, y está muy presente. Hay muy poca vocación democrática. Creo que lo importante de un acto eleccionario es discutir propuestas, es tener, incorporar otra mirada, lo que piensa la ciudad, lo que piensan los vecinos. Y bueno, referenda a lo que acabo de decir, escasa y nula vocación democrática de la oposición, en este caso de Bernardi y del actual intendente. Bueno, coincidiendo en una de las cosas que coincidimos con Miguel, es una muestra de soberbia de los dos candidatos, esto pone en las claras que no les interesa debatir propuestas, evidentemente no pueden hablar de propuestas, y esto pone en evidencia también que están de acuerdo en todos los dos candidatos, estos dos candidatos peruanes. Y a propósito de los candidatos presentes, decíamos ausentes, Yajor y Bernarte, pero, bueno, quien está acompañando el doctor Canari, en este caso el canario del concejal, el doctor Valdemarca, aportaba tipo las gigantografías de Tinell, no van a poner un sueño, cuando aparece Tito y alguno de estos, en este caso la fotografía de Damián Bernarte y de Martín Yajora, para que no estén tan ausentes, ¿no? En definitiva, en este debate, y al menos escuchen, no están físicamente, pero están luchando. Bueno, fue la cuota de humor de la mañana, Gabriel, tiene que haber una cuota de humor, vamos a relativizar un poco, y vamos a trabajar también un poco con humor, que lo necesitamos todos los argentinos, porque nos damos dosis de permanente mal humor, entonces está bien, no querían estar presentes, pero están presentes. Yo les aseguro que están escuchando, ¿no? Yo les aseguro que están escuchando. Bueno, pero acá estamos viendo a los dos candidatos peronistas que no terminaron de dirimir la interna todavía en el 2007, y nos están llevando a dirimirla en estas generales. Bueno, están pintados, podríamos decir acá. Bueno, arranca el doctor Luis Canari, el radicalismo. Bueno, tema libre para el cierre. Sí, bueno, un tema que quedó pendiente es el tema de abrir el municipio a los vecinos. En la actualidad no sabemos bien cuánto dinero ingresa al municipio, cuánto se gasta, y lo peor, en qué se gasta. Así que, bueno, desde el radicalismo proponemos informatizar y crear un sistema o adquirir un sistema, un sistema seguro, a través del cual cualquier vecino, a través de su procesador, de su computadora, pueda acceder a estos números. Pero a su vez, además, que este sistema sirva para seguir con las cuentas individuales de cada uno y que tengan la posibilidad de seguir la trazabilidad de un trámite administrativo. Una persona que presenta un trámite, se le da un número de expediente y que lo pueda seguir por computadora. No hay que ser muy creativo. Estas cosas ya se han hecho en otros municipios y hace al derecho a la información del vecino. Así que eso es fundamental. Otro tema, eso lo quería dejar aclarado. Vamos a hacer especial hincapié en la seguridad. Tenemos dos especialistas trabajando, como Julio Ríos y Raúl Rodríguez, en ese tema, con la Guardia Urbana, que, le repito, no es solamente prevención y represión de delitos, es una cuestión más amplia. Y estos dos especialistas tienen un proyecto integral para resolver definitivamente el tema de la seguridad en San Francisco. Los sanfrancisqueños nos merecemos vivir más tranquilos. Tenemos que estar como hace unos años, que era una ciudad que decíamos que era una ciudad chica, que estaba tranquila, que podíamos dejar nuestra moto afuera. Bueno, hoy no es esa la sensación que tienen los vecinos. Así que en el tema de seguridad, esos dos especialistas están trabajando duramente. Contador Montari, su cierre. Bueno, el cierre es invitar a la población que nos acompaña que analice las propuestas que hemos realizado en este trabajo previo a las elecciones. Básicamente, nuestra propuesta de obras públicas, porque queremos terminar con necesidades que son muy acuciantes, vivienda, gas y básicamente pavimento, que son la obra que más nos interesa. Pero fundamentalmente también destaco la necesidad de transparencia en la gestión, de confianza en la gestión. Es necesario abrir la contabilidad al vecino, es necesario que la gente sepa en qué se gasta, cómo se gasta. Y la última de las propuestas que hicimos, no la de hoy, que fue la de devolver todas las motos mal secuestradas, sino básicamente la última propuesta que hice, que es reducir abruptamente el sueldo de los funcionarios, fundamentalmente de los concejales. Nosotros nos comprometemos a bajar el 70% de las dietas, lo que implica en 8 años de gestión la friolera suma de 12 millones de pesos o, si lo queremos traducir, 3 millones de dólares. Por eso, cuando me preguntan, ¿puedes bajar los impuestos? Sí. Si bajamos el gasto, si dejamos de tercerizar, vamos a poder bajar los impuestos. Y vamos a poder construir viviendas sociales. Evidentemente que para eso hay que reducir gastos. Nuestra promesa de campaña es reducir la dieta en un 70%. Antes, estamos hablando de 30, 40 años atrás, ser concejal era un orgullo para el vecino. Y los concejales eran ad honores. Creemos que es necesario que un concejal cobre un valor razonable, que no puede superar un sueldo de un empleado de comercio y demás. Hoy un concejal nos cuesta aproximadamente entre 14 y 15 mil pesos. Eso hay que reducirlo a 3, 4 mil pesos. Esa es nuestra propuesta. Reducir abruptamente el gasto en consejo y funcionarios. Bien, su minuto final, doctor Canalis, candidato a la radicalismo. Bueno, gracias. Requerirle o pedirle a los sanfrancisqueños que nos apoyen. Consideramos que somos la única alternativa del radicalismo, es la única alternativa frente a varios candidatos peronistas que están dirimiendo la interna en esta elección general, que analicen nuestras propuestas. Bueno, que analicen también la actitud del intendente, que a partir ya del segundo mes de gestión estaba con la mente puesta en emigrar a Córdoba con el peronismo que viene. Y bueno, una campaña publicitaria súper onerosa. Se ve que no tenía la intención de quedarse en San Francisco. Bueno, hoy por necesidad se está quedando en San Francisco. Y bueno, yo lo que le pido a la gente que analicen de Guinness, verdaderamente tenemos la vocación de ponernos al servicio del vecino y de trabajar como intendente. Así que, bueno, eso es fundamentalmente lo que le quería pedir. Que analicen nuestra propuesta y que consideren que somos la única alternativa válida al actual gobierno municipal de Martín Sallora. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Contador Montari. Gracias, Miguel. Bueno, fue un gusto debatir con Luis. Luis nos une una amistad de muchísimo tiempo. Éramos vecinos. Me alegra su participación en política. El radicalismo recupera a un dirigente con altura. Yo sigo pensando que es una oportunidad que los partidos políticos tienen de incorporar técnicos capacitados y buenas personas. Así que lo felicito a Luis. Le deseo la mejor de la suerte. Al que le toque dirigir los próximos años San Francisco, le pido honestidad, austeridad, transparencia, prudencia, que se acerque al vecino y que ponga en marcha un plan de obras públicas. Mi objetivo, cuando comencé a hacer política, es servir a la comunidad, contribuir a un San Francisco mejor. Hoy estamos lejos de las principales ciudades que nos rodean. Llámese Rafaela y llámese Villa María. Somos responsables del lugar en el cual estamos. Todos somos responsables. Por eso no soporto la soberbia de no venir a debatir, no venir a enfrentarse a las distintas opiniones, porque esto nos enriquece a todos. Quiero un San Francisco a la par de Rafaela y quiero un San Francisco a la par de Villa María. Hace falta que los partidos políticos incorporen técnicos capaces, que se abra el debate, que se abra la discusión y que, bueno, sepamos que no la sabemos todas, que tenemos grandes luces y grandes sombras. Y es importante incorporar que no somos los mejores de la ciudad. Entonces, es importante porque esto va a enriquecer a San Francisco. Mi decisión es que San Francisco en los próximos años recupere el privilegio que tuvo de ser la mejor ciudad dentro de las vecinas. Bien. Les agradezco en nombre de la audiencia, del electorado, por supuesto, agradecerle su presencia aquí en este debate, en esta propuesta de ideas. Tiene cierre de campaña, ¿no? El radicalismo tiene una caravana prevista para hoy. Sí, bueno, anoche ya tuvimos un acto, bueno, multitudinario. Estuvo realmente, no que colmó las expectativas, sino que nos sobrepasó. Por ahí tuvieron que tener un poco de paciencia los correligionarios que concurrieron. Bueno, realmente muy, muy bueno, muchísima concurrencia. Y esta tarde, perdón, vamos a hacer una caravana, una caravana. Y, bueno, esperemos no chocarnos, porque hay otra prevista también. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer una hoja de ruta coherente. Bueno, a todos los, a quienes nos apoyan. Bueno, esta tarde estamos en las cinco y media en la playa, frente al cementerio. Y ahí, bueno, se le va a indicar cuál va a ser el recorrido y para iniciar la caravana esta tarde, cerrar ya definitivamente la campaña electoral. Bien, Montale, ¿tiene algo previsto? Vamos a seguir con... Ya el domingo tuvimos de lo creada, de espectáculo y de fiesta. Y vamos a seguir reuniéndonos y participando activamente y trabajando seriamente para lograr los resultados que no hemos propuesto. Bien, ¿se lleva la foto alguno de los candidatos? No, se la dejamos a... Se la dejamos a... La recuerdo. Bueno, muy bien. A los candidatos pintados. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias a toda la audiencia. Contado a Miguel Montale, el doctor Luis Canale, los candidatos que están cerrando sus campañas en el medio pensando en las elecciones del próximo. Gracias. 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 Gracias.